Tengo que decirte que antes que llegaras ya todo estaba preparado para enamorarte El tiempo que perdí, los besos que regalé, fueron necesarios para aprender Que cuando te encontrara lo sabría tan solo con mirarte por primera vez Déjame que tengo la receta para el resto de las cenas que nos quedan juntos Déjame, las horas pasan como minutos entre tú y yo Buscándote, no creer, la fuente de la felicidad, la escena que no quiero parar de vivir contigo Buscándote, no creer, tener lo que no puedo comprar y por tu amor estoy vivo Na-na-na, na-na, na-na, cada día más vivo Na-na-na, na-na, na-na, bye bye Na-na-na, na-na, siento que haberte conocido no es casualidad Na-na-na, na-na, y ahora que a ti tengo no te voy a dejar escapar Déjame aclararte en este momento que no te encontrabas en ningún lugar Diferente a este, pues viniste a verte conmigo Por eso te ves radiante, eh, por eso estoy elegante, eh, disculpa no quiero perder ni un instante contigo Por eso... Déjame que tengo la receta para el resto de las cenas que nos quedan juntos Déjame, las horas pasan como minutos entre tú y yo Buscándote, no creer, la fuente de la felicidad, la escena que no quiero parar de vivir contigo Buscándote, no creer, tener lo que no puedo comprar, y por favor estoy vivo Na-na-na, na-na, na-na, cada día más vivo Na-na-na, na-na, na-na, my bahía Na-na, na-na, si tu cara haberte conocido no es casualidad Na-na-na, na-na, y ahora que a ti tengo no te voy a dejar escapar Solo hace falta tocarte, no tienes que hablar, no hay nada más que esperar Llegó el momento del beso, y me acerco despacio a tus labios Tus manos no dejan de temblar, me voy dando cuenta a mi niña bonita que valió la pena esperarte Buscándote, encontré, eh, la fuente de la felicidad, la escena que no quiero parar de vivir contigo Buscándote, no creer, tener lo que no puedo comprar, y por favor estoy vivo Buscándote, no te voy abajo, así que Code, por favor